Antes de comenzar dale like, comenta, comparte, suscríbete y sobre todo reproduce el video de principio a fin. Esto ayuda a que mi contenido llegue a muchas más personas y por ende a que siga creciendo. Gracias por el apoyo y sin más que decir, ¡vamos con el video! Güey, hoy se me hizo un poco tarde así que voy a hacer ese maestro mamón que dice Voy a suponer que esto ya lo aprendieron de imprimar y me voy a saltar todo de la sección de la review, cabrón, para ir directo a las teorías. Vale, vámonos con el capítulo 217 llamado Descendiente del Dragón. Esto es muy puto importante. Página 1 ya nos sueltan una revelación muy buena que a mí me hace muy feliz porque concuerda mucho con mi teoría, cabrón. Y es que dice que el conector un tiempo tuvo tres grupos bajo su comando. El primero fue Worm, el segundo fue la facción del oeste y el tercero fue la tribu del dragón. Aquí hay una revelación muy fuerte, güey, y nos dice que la facción del oeste ya estaba desde el control de Shen Wulong desde hace mucho tiempo, ¿vale? Esto significa, recordemos, que cuando mataron a Ryukuto, Erio dijo que la facción del oeste estaba en una operación conjunta junto con la facción original de los Wu y la facción japonesa que son los Kure. Estaban en una operación conjunta para destruir al conector. Esto significa que ya estaban infiltrados desde mucho antes, como la teoría que yo les dije. Y también puede que haga viable la teoría de que desde el momento en el que se separaron, porque incluso esto es más importante todavía, se nos menciona que la facción del oeste estaba del lado del conector, pero que también estaba la tribu del dragón. O sea, eso fue hace 85 años. Esto quiere decir que surgió un periodo después de los 1300 años de la división de Worm, con lo cual no sabemos si la facción del oeste estaba desde mucho antes confabulada con Worm o lo estuvo después, lo cual, como les dije, da puntos a mi teoría. Otro punto importante desde la primera página es que eran descendientes de Lon Min, un héroe del reino de Chu en el periodo de primavera-otoño. Ya nos hablaron de Lon Min, de la leyenda de Lon Min, cuando estuvo Terashi, lo cual indica que Terashi no solamente fue un puto rey, sino que desde ahí se nos dieron spoilers de que Fei estaba muy metido dentro de la mitología china y es por esto, porque el puto Fei sabía cosas. Y es la razón por la que les digo que Fei no podía seguir vivo, no solamente porque me cagué en sus fanboys y porque el personaje está sobrevalorado a nivel argumental, sino que era un puto spoiler con patas, no podía vivir el cabrón. Ahora, vamos a la sección donde nos dice que era conocido como el Nido del Dragón, donde estaba la tercera facción de Shen Kulong. Y dice que comparte el nombre del dragón con él, entonces, ¿por qué lo traiciona? Y estoy feliz porque aquí se cumple otra de mis teorías y es lo que le dice, es el deber de un amigo corregir a otro de sus errores. Vemos que Shen Kulong tiene exactamente, es la misma puta cara de Oma, cabrón. Y dice, me estoy refiriendo a la investigación que haces con los gusanos, cabrón. Una puta mosca, me cago en Dios. Tu casi reencarnación con Huizeng, puedo aceptarla. Pero que hayas puesto clonación es ir demasiado lejos. Aquí de nuevo se nos confirma, ajá, la otra teoría que les dije es que Shen ya reencarnaba con Huizeng desde hace mucho. Se confirmaría mi teoría si nos damos cuenta de que, o se nos confirma en algún punto del manga que él fue quien venció al Wuhei original y a cambio de perdonarle la vida, él le dio el ritual Huizeng. Ya con eso se cumpliría mi teoría y yo sería uno de los teorizadores más cabrones de Kengan. Al menos en este tipo de teorías que son como a muy largo plazo, ¿vale? Porque altera, atentan contra el orden natural de las cosas, ¿vale? Y es lo que yo les decía. Los opositores que ha tenido el conector han sido porque no están de acuerdo con que haya uno inmortal o una persona que se acerque mucho a Dios, ¿vale? El conector barrió con todo el clan de este señor. Del maestro Yi, el pobre Yi. Long Yi. Y lo destruye, cabrón, pero es que lo destruye de inmediato. Al viejo lo one-shotea y de todas maneras le dice que no había sufrido una herida en mucho tiempo. Esto quiere decir que el conector en su Prime se enfrentó a una persona muy fuerte. Descubrimos que el nombre de Mukaku Gao es Longchiu. Y después sería conocido como Mukaku Gao. Fue su nieto, lo cual es importante. Finalmente lo recordó. Se nos confirma la teoría de muchos otros usuarios también que decían que él fue quien instigó a la segunda facción, la facción Wugang, a ir contra el conector. Y también se nos confirma mucho de lo que decíamos, que básicamente Tiger Nikko es Mukaku en esteroides. Es igual de hijo de puta. Él mismo dice que fueron muy fáciles de manipular. Y que la estupidez es un crimen, cabrón. Es increíble este cabrón, es un sanguinario, es un desgraciado, se aprovecha de todos. E incluso el conector amerita que Yi era un buen hombre, pero que no mató a ese bastardo, o sea, al pobre Mukaku. Aplica una técnica llamada la técnica secreta del clan Long, que es el bocado de dragón. Básicamente es un doble golpe con un rodillazo al mismo tiempo. Logró dominarlo un poco. Lo contraatacó al mismo tiempo porque Mukaku se doblega un poquito. Y lo que le dice es que es un infiel, ¿vale? Que es un, ¿cómo decirlo también? Una persona poco leal, ¿vale? El infiel no es como del todo correcto, sino una persona poco leal. Y es un poco a lo que nos referimos. Y este güey es un reflejo de Tiger Nikko. Si bien es fuerte, no puede llegar a ser tan fuerte porque no se ha comprometido del todo con sus disciplinas, ¿vale? No le es fiel al estilo Nikko, no le es fiel al estilo Gaon, no le es fiel al estilo Long. Y el mismo Mukaku dice casi las mismas palabras que el otro Nikko. Que tomará lo que sea de Dios y del diablo siempre que le ayuden a matarlo. Shen se dobla, lo cual de nuevo nos lleva a decirles lo mismo. A ver, no existen Yujiro Semkengan. El conector es fuerte, sí, pero pongámoslo como un juego de peleas. Los profesionales del juego de peleas no es que tengan un personaje intocable, sino que se saben tan bien los combos, son tan buenos practicando los combos, tienen tiempos de reacción, tienen predicciones, tienen buenos controles. Los controles ayudan hasta cierto punto, tienen buen internet. Entonces lo que hizo Shen Gulong no es como quitar sin vulnerabilidad a las balas, ¿vale? Es como, soy un jugador profesional, pero voy a jugar con un botón, con un control que le fallan dos botones y con una mierda que me da 200 de ping, ¿vale? Tengo mucho lag. Y aún así te parte la madre, ¿por qué? Porque el jugador es un profesional, güey. Y tú eres un casual que a lo mucho ha ganado un torneo de tu colonia, güey. Incluso de tu estado. Pero pues comparado con un campeón del mundo, por ejemplo, eres muy malo, ¿vale? El conector se dobla viendo que sí logró causarle dolor, daño. Mukaku saca una espada y le dice, vaya, eres muy duro. E incluso en cierto sentido eres honorable. Y Mukaku le dice algo así como, ay, gracias manita, porque te pusieron un corazón y todo el pedo. El conector le detiene la espada y le dice, qué mal, estuviste muy cerca. Recordemos que aunque se corte un poco, el conector tiene básicamente un principio que se parece mucho a la redirección. Se nos confirma lo de la doble pupila, por lo cual podemos corroborar que clonar al conector no es una tarea fácil, ¿vale? Que sus genes son muy especiales o muy difíciles de hacer. No creo que la doble pupila sea un power-up, sino que probablemente es un defecto genético. A menos que sea como en Kenichi y de pronto digan que es un power-up y ya valió verga todo y ya valió verga Mukaku. Ojito al detalle que está aquí, cabrón, que nadie ha visto. Nadie ha visto este puto detalle, ¿ok? Mukaku trae una puta máscara antigas, cabrón. ¿Por qué putas Mukaku trae una puta máscara antigas? Después de que dice que hará el truco, le aplica un indestructible a la katana y pasan como una especie de corte. Ajá. Y se nos acabó el capítulo. ¿Por qué recalco que es muy importante el hecho de que Mukaku traiga una máscara de gas? Esto implica que sí va a ser, como dice Skyfer, una puta netero, cabrón. En su cuerpo trae gases o en el lugar hay gases y va a explotar o algo. Pero definitivamente aquí hay veneno, ¿vale? No se espanten, fue mi WhatsApp, no el tuyo. Esto significa que ya valió verga y que de todas maneras se va a sacrificar para matar al conector. Como les dije, o sea, mi teoría de que... Mucha de mi teoría de Osheng Wulong se está cumpliendo, así que... Es importantísimo que veamos esto, ¿vale? Es importantísimo que... Que de una manera u otra, si no lo logra matar, lo va a debilitar. Y esto va a ser justificada la derrota de Osheng Wulong en un futuro porque ya no va a estar nunca al 100%. Espero les haya gustado la review. Espero les haya gustado un poco las teorías. Que más que teorías, confirmamos parte de mis teorías. Que eso me hace muy feliz, ustedes lo saben. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Ya saben que si les gusta mi trabajo, pueden apoyarme suscribiéndose, comentando, compartiendo. Todo lo que les dije en el intro, güey. Y si quieren donar, pues ahí está mi PayPal. En caso de que quieran donar. Se los agradezco mucho y gracias por ayudarme a llegar tan lejos. Estamos muy cerca de los mil. Pues espero poder recuperarme un poco de todo lo que traigo para traerles unos videos que llevo mucho queriendo les traer. Y nos vemos en la siguiente. Gracias por todo. Gracias por ver el video.